¿Qué tal familia Valora? Quiero invitarles a venir al evento Valora, 12 de mayo, 8 de la noche, Auditorio Charles Chaplin. Hay tres cosas importantes. Viene el padre Tomás Guerrero a hablarnos del año de la misericordia y cómo vivirlo en familia. A mí me toca hablar de cómo formar hijos exitosos, siendo nosotras verdaderas mamás felices y además testimonios de vida. El grupo de MAF, el grupo de Madres Triunfadoras, el grupo de Jóvenes EVAE, no saben qué maravilla vamos a compartir qué es vivir la vida antes de Cristo y después de Cristo. Vente, recuérdalo, 12 de mayo, 8 de la noche, Auditorio Charles Chaplin. Aquí más informes.